Hoy en día un vehículo puede tener entre 30 computadoras en promedio, por lo tanto repararlos no es nada fácil. Esto requiere de una combinación de experiencia, estudio de la teoría y herramienta, y pocas herramientas son tan necesarias como un buen escáner automotriz. Este es el escáner de gama alta más avanzado de la compañía Thinkar, el Platinum S20. Dima Auto Tools me envió este escáner para que pueda probarlo y dar mi opinión al respecto. Es necesario aclarar que yo no pagué por este escáner, pero tampoco me lo regalaron. Simplemente me lo prestaron para que yo pueda revisarlo y les pueda compartir a ustedes lo bueno y lo malo que creo que este escáner puede ofrecer. Así que les puedo garantizar que mis opiniones sobre este escáner serán completamente honestas. Desde ya pueden ver que tiene muchísimas funciones, entre ellas diagnóstico, intelligent diagnosis, mantenimiento, TPMS, sistema ADAS, módulos adicionales que podemos incorporar a este escáner. Normalmente lo que vamos a utilizar es intelligent diagnosis. Anteriormente ya había usado algo parecido en otros escáneres, pero tengo que decir que esto no me gustaba del todo porque siempre tenía problemas en encontrar el BIM y pasaba aquí cargando un montón de rato y la verdad que me desesperaba. Pero con este es otra historia completamente. Este mensaje que me aparece es porque no tengo conectado a ningún vehículo ahorita mismo. Pero vamos a ponerlo en modo demo para más o menos explicarles los menús que podamos tener. Desde el momento de entrar en un carro, vamos a decir que es un Ford. Nos va a identificar el BIM number, el modelo y si es que necesita información adicional, como por ejemplo si el carro tiene navegación o radio tradicional. Es, ya les digo, bastante bueno identificando los vehículos. Algo súper positivo de este escáner es que nos da esta gráfica de las redes de comunicación. Por ejemplo, la HICAN, MSCAN, K-LINE. Entonces, ustedes saben qué módulos corresponden a cada una de esas redes. En caso de que ustedes, por ejemplo, estén persiguiendo problemas de caída de redes de comunicación, esto es súper útil. Entonces, cada cuadrito es una computadora, básicamente. Si ponemos en modo Smart Scan, lo que va a hacer es escanear todas las computadoras. Voy a acelerar esto un poco, pero básicamente se demora escaneándola uno por uno encontrando errores. En este caso, ha encontrado solamente la computadora de la SM con tres errores y todas las demás que están en verde significa que no tienen códigos de error. Yo puedo hacer varias cosas aquí. Puedo directamente entrar a ese módulo o puedo, por ejemplo, irme a reporte, la información del carro y decir que quiero que me cree un reporte. Aquí sería que tengo que poner la información del taller y ese tipo de cosas. Pero vamos a ver si me permite hacer sin ningún dato por ahorita. Sí, bueno, este por motivos de prueba solamente no tiene nuestra información. Pero aquí, por ejemplo, va a salir el escaneo que acabamos de hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren dar al cliente o ustedes mismos quieren tener en su registro cómo llegó el carro, con qué códigos, cosas que no hayan malos entendidos después, pues aquí tienen todo eso. En esta opción tenemos algo que se llama Share o Save. Cuando ponemos Share, lo que nos va a pedir es a qué correo electrónico queremos mandar. En este caso puede ser el mismo correo electrónico nuestro o el correo electrónico del cliente. Y ahora solamente le voy a dar Save. Entonces, fíjense que ahorita me pregunta, ¿es antes de la reparación o es después de la reparación? Vamos a decir que es antes de la reparación. Entonces genera un archivo para que esté guardado cómo llegó el vehículo. Una vez que arreglemos, por ejemplo, volvemos a hacer este escaneo y si ya se arreglaron los códigos podemos ponerle para que escanee cómo se va el carro. Una de las cosas que no me gustan es que en el reporte yo solamente pueda poner Share o Guardar. Lo que yo quisiera es imprimir esto y ponerlo en papel de una manera más eficiente porque, claro, podría mandar el correo del correo ponerlo a imprimir. Pero les tengo que decir que hablé con la gente de ThinkCard y ellos prometieron prestarle atención a esto y solucionar futuras actualizaciones para tener la opción de usar una impresora regular que esté dentro de nuestra red en un taller o en su casa en donde ustedes estén usando este escáner. Una vez que tenemos impreso el reporte, por ejemplo, venimos al módulo que tiene las fallas. Me muestra directamente aquí las fallas, pero yo puedo entrar a ese módulo y voy a tener las opciones que me da. Pero básicamente es leer códigos, borrar códigos, tenemos datos de motor, el Actuation Test que es para comandar, por ejemplo, vamos a ver qué nomás nos da aquí. Tengan presente que esto es específico para cada carro, o sea, no porque en un carro van a haber restos, significa que todos los carros van a tener lo mismo. No, esto es específico de cada carro, más bien de cada marca y del modelo en el que estén trabajando. Pero lo que sí les puedo decir es de que en este mes que yo he tenido probando este escáner, creo que se destaca ante todo por las funciones especiales que otorga. Así que definitivamente no creo que le falte casi nada a este. Tenemos también Special Functions. Van ciertas pruebas que también, dependiendo del carro, tendrán la opción o no. Por ejemplo, podemos ver Power Ballas. Aquí es muy indispensable. En este caso tengo en inglés, pero ustedes pueden configurarlo en español si es que quieren. Tienen que seguir las instrucciones y simplemente ponerle siguiente. Esta es una prueba, por ejemplo, de la contribución de los cilindros y la forma en cómo muestra en realidad se parece, o es más bien, la forma en cómo un escáner original lo mostraría. Sin entrar en detalles, igual, básicamente donde vemos picos o caídas muy grandes, es un cilindro que no está contribuyendo correctamente. Tenemos el cilindro 1, 3, 7, 2, 5, 6, 5, 4, 8. Que es básicamente el orden de encendido. Especialmente a mí me gustan las funciones especiales que da esto. Todo lo que está aquí adentro, en este caso, puedo irme a ABS, por ejemplo, igual, entrar en cualquier módulo. Voy a tener las mismas opciones, pero para el módulo del ABS, igual, funciones especiales. Por ejemplo, Bleeding Procedure. A veces ya no es nada más coger, abrir el bleeder o el sangrador del Caliber, por ejemplo, y sacar el aire y ya está. Hay veces donde los pedales aún así quedan flojos. Entonces, se necesita algunas veces un procedimiento con un escáner que sea capaz de hacer eso. Y pues, básicamente así, con todos los módulos. Este es un video review, entonces nada más quiero que ustedes sepan que hay esas funciones. Ahora, sin embargo, algo que yo me confundí al principio, porque pensé que esto era todo. Pero dentro de esto, fíjense que yo puedo verle un modo de topología de red, como también puedo verle un módulo de una lista de módulos. Pero aquí, algo que yo no supe al principio y no sabía, es que estos de aquí son botones. Entonces, si a veces ustedes tienen opciones aquí como programación, va a aparecer aquí arriba. Entonces, ustedes van a pensar que solamente son letras que están ahí, no son opciones. Por ejemplo, tenemos algo que es muy importante, que en el futuro se nos viene porque se nos viene, que es ADAS Calibration. Que básicamente son la calibración de los sensores de impacto que tienen los vehículos modernos. Que por ahora no tenemos mucho, pero poco a poco cuando esos carros comiencen a llegar al taller, vamos a tener que ser capaces de hacer el ajuste de esos sistemas. Hay dos puntos clave en este escáner que creo que son las armas más poderosas que tiene. Uno de ellos es que se puede hacer programación de módulos en línea, pero no necesariamente conectándose con el fabricante, sino con la misma compañía de ThinkCard. Esto es algo que en algunas regiones podría no estar disponible, así que para asegurarse que donde ustedes están, se puede hacer esta reprogramación o esta programación, les dejo el número directo de D-Mauto Tools para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos y les puedan asistir en esas dudas específicas que tengan. Otra ventaja súper importante es que con este escáner, si ustedes quieren, puede trabajar en carros pesados, buses, maquinaria pesada, cabezales. O sea, el rango que tiene este escáner para trabajar es impresionante realmente. Aparte de ello, pueden trabajar en vehículos chinos que se comercializan en Latinoamérica. Quizás en Estados Unidos no tanto porque no los tenemos por aquí, pero en Latinoamérica sé que hay mucho vehículo chino, carros europeos, carros asiáticos y americanos. Como les digo, la cobertura del escáner es lo que más me ha llegado a impresionar. Por supuesto, solo sería beneficioso si ustedes ya trabajan en carros pesados o su interés también es meterse a carros pesados. Porque de no ser así, lo que les recomendaría es no agarrar el S20, agarrar una versión más baja. Pero que simplemente no trae camiones. Así que a este punto lo mejor sería asesorarse directamente con Dima Auto Tools que les puede ofrecer detalle de lo que les estoy diciendo. Dima Auto Tools también me envió algunos módulos adicionales que se pueden incluir a este escáner. Es decir, junto con este escáner ustedes pueden usar un osciloscopio, una cámara de inspección o hacer pruebas a una batería. Ustedes y yo sabemos que hay una variedad gigante de equipos hoy en día en el mercado. Por eso es que he invitado a mi colega y amigo Joel de Armoring in Action para que nos dé su punto de vista. Ya que en su trayectoria ha usado muchísimos escáneres. Joel, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte. Recibo un cordial saludo de parte de Joel Armoring in Action. ¿Qué nos puedes decir acerca de las diferentes funcionalidades que has encontrado a lo largo de tu carrera? A lo largo de mi carrera he utilizado diferentes tipos de escáneres, diferentes marcas. Oris, Volkswagen Oris, Original, BCDS, HDS de Honda, la GDS de Chevrolet, Texturing de Toyota, Snap-on. Cada una de ellas tiene una plataforma diferente y nos ofrece ciertas prestaciones que son buenas a veces en esa línea de vehículos. Pero no nos cubre todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos algo versátil. Cada escáner tiene diferentes funcionalidades. Por ejemplo, voy a ver un ejemplo, Volkswagen y Audi, el Oris. Ese escáner no te deja graficar datos en vivo ni te deja grabar. Y estás hablando de un escáner de nivel de agencia. La IDS de Ford, lo más que te deja grabar es un minuto. Yo tengo varios escáneres de esas, pero no son mi primera opción a veces. Al menos que necesite algo que estas escáneres no pueden hacer. La de Thinkcard tiene la versatilidad de que te cubre todas las regiones. Chinos, americanos, europeos, japoneses. Tiene funciones especiales de programación en línea y offline también. Para mí es mi primera opción. O sea, del 80% que yo agarro escáner, directamente voy a este escáner. Y aparte que este equipo lo voy a poder utilizar en cualquier marca de carro que me llegue durante el recorrido del día. En cambio, si tú tienes una sola marca, ya te complicas a veces porque nosotros en el taller no trabajamos en especialidad en una sola línea de carro. Estamos trabajando en lo que te llegue. Excelente, Joel. Te agradezco muchísimo esa información que nos ha aportado. Que obviamente, quienes no tenemos esa amplitud de recorrido en lo que es estar usando escáneres, pues nos ayuda a entender los pros, los contras que a veces involucra un escáner aftermarket, pero que es capaz de abarcar un rango de opciones muchísimo mayores. Ok, gracias. Te quería complementar algo. ¿Sabes? Algo que me gustó acerca de esta compañía es que otras compañías no hacen. Es que te están pidiendo un feedback. Quieren que tú les digas el funcionamiento para ellos mejorarse. Entonces, en cualquier cosa que ellos tengan un problema, quieren escucharte. Y eso es bueno porque el usuario es el que a veces le saca cosas que el ingeniero no pensó y ellos quieren eso. Entonces, me parece que eso es una muy buena decisión de ellos de escuchar al público. Correcto, Joel. Sí, en eso también estamos de acuerdo. Es algo que no se ve, sobre todo en cosas que manejamos todos los días y en algo tan importante como, por ejemplo, un escáner o el software o qué se puede hacer mejor. Definitivamente un excelente punto. Listo, Joel. Te agradezco mucho por habernos ayudado a complementar esta información que estamos dando aquí. Oh, gracias a ti. Un gusto saludarlo de parte de Joel. Armora en Action. Recuerden que apenas tengo un mes con este escáner y con todos estos accesorios. Por lo tanto, no he tenido el tiempo suficiente como para poderles decir con exactitud mis opiniones finales. Hasta ahora puedo decirles que el osciloscopio se me ha complicado un poco usarlo. Especialmente porque yo ya vengo de manejar otra marca, entonces ciertas cosas cambian. Por eso me van a ver usando más estos equipos ahora. Quiero saber hasta dónde es mi error y hasta dónde los equipos tienen sus limitaciones. Lo que sí les puedo decir es que este escáner es dedicado solamente para uso profesional. Es decir, si a ustedes les gusta arreglar sus propios carros o están empezando en la mecánica, no les recomendaría este como primer escáner. Pero si ya se dedican a esto de manera profesional y quieren dar un brinco, por supuesto lo consideraría. Y no se pierdan los diagnósticos que voy a realizar con este equipo y de esa manera pues podamos concluir algo mucho mejor. Así que gracias compañeros, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!